Hola gente de Youtube, hoy les traigo un vídeo nuevo, un vídeo diferente y les enseñaré como saber si sus amigos son niños rata, esto es, como identificar un niño rata. ¡Suscríbete al canal! Una camisa de su videojuego favorito, unos tenis, rara vez llevan accesorios, como gorras, cadenas, o relojes. Suscripciones más comunes en Youtube, JuegaGerman, Vegeta, Willy Bex, Ferran Flow, ElRubius, Danny Repp, Vistax, iTunes Gameplay. Ojo, que usted esté suscrito a uno de estos canales, no quiere decir que sea un niño rata. Ahora pasemos con, los juegos con más niños rata. Todos los juegos de Call of Duty, Roblox, Minecraft, GTA V. Canciones más comunes en los niños rata. O MFG, ello. O MFG, y Love You. O MFG, y Love You. O MFG. Alan Walker, Favre. O MFG. Todo, Candiland Caracter y cosas típicas Voz y Jona Gritan, cuando les ganan, en los videojuegos Se creen los pros en todos los juegos Suelen llamar niños ratas, o nobs a otras personas Tienen entre 6 a 13 años Poco manejo del inglés En los juegos son super agresivos En la vida real son más maricas que un marica Suben videos a Youtube con mala calidad y con marcas de agua Bueno amigos eso es todo lo que yo se sobre los niños rata Si ustedes tienen un amigo con las características anteriores Tengan mucho cuidado porque si no también se les puede pegar lo rata Les mando un queso digo beso desde México Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!